Creo que sería lo mejor que callaras por el amor de Dios que no hablaras más de esas mujeres que por desgracia son explotadas en los burdeles Creo que sería más positivo que te miraras el tipo y te dieras cuenta de una vez que es mejor que te calles un poquito Creo que nadie tiene derecho a juzgar a cualquiera sin saber sin saber la historia que pueda haber detrás o la angustia que puedan día a día soportar Creo que mejor haríamos de mirar hacia adentro de cada uno de nosotros y juzgar si tenemos algún derecho a opinar solo por estar al acecho Al acecho de la privacidad de los demás Al acecho de la vida de otros como tú Al acecho de lo que a nadie debe incumbir Al acecho de quien solo llega a sobrevivir Que por desgracia son explotadas en los burdeles Creo que sería más positivo que te miraras el tipo y te dieras cuenta de una vez que es mejor que te calles un poquito Creo que nadie tiene derecho A juzgar a cualquiera sin saber Sin saber la historia que pueda haber detrás O la angustia que puedan día a día soportar Creo que mejor haríamos de mirar hacia adentro de cada uno de nosotros Y juzgar si tenemos algún derecho A opinar solo por estar al acecho Al acecho de la privacidad de los demás Al acecho de la vida de otros como tú Al acecho de lo que a nadie debe incumbir Al acecho de quien solo llega a sobrevivir Creo que sería mejor Creo que sería más positivo Creo que nadie tiene derecho Creo que nadie debe de estar siempre Al acecho de los demás Gracias por ver el video